Dentro de mis cinco sentidos Dino va a colarse un nuevo sonido Sonido de reggae, sonido de libertad Una nueva bandera de África se ve llegar Vete amarillo y rojo son sus colores Poco a poco van uniendo las naciones Poder místico, poder natural De Latinoamérica se puede escuchar Una nueva canción para la liberación Reggae music es nuestra inspiración Está llegando con fuerza y avanza Es un canto de verdad y no de venganza Reggae es algo natural, me ayuda a meditar No lo puedo parar Reggae es algo natural, es algo cultural Su ritmo puede brillar Reggae es algo natural, me ayuda a meditar No, no puedo parar Reggae es algo natural, es algo cultural Su ritmo puede brillar Que todo el mundo lo pueda escuchar De cada rincón se pueda vibrar Déjate llevar por el sonido Te va enloqueciendo, te va envolviendo Y si tu alma lo va sintiendo Pon tu cuerpo y mente en movimiento Poder místico, poder natural De Latinoamérica se puede escuchar Una nueva canción para la liberación Reggae music es nuestra inspiración Está llegando con fuerza y avanza Es un canto de verdad y no de venganza Reggae es algo natural, me ayuda a meditar No, no puedo parar Reggae es algo natural, es algo cultural Su ritmo puede brillar Reggae es algo natural, me ayuda a meditar No, no puedo parar Reggae es algo natural, es algo cultural Su ritmo puede brillar ¡Gracias! ¡Gracias!